Durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, el segundo escalón del podio estuvo ocupado hasta en cuatro ocasiones por deportistas españoles. Orlando Ortega se colgó la plata en los 110 metros vallas. Lo consiguió tras una grandísima remontada, poniendo fin a 12 años de sequía del atletismo español en unos juegos. Dos días más tarde, el 18 de agosto, Eva Calvo conquistó la medalla de plata en taekwondo, en la categoría de menos de 57 kilos, tras cuajar un grandísimo torneo. El tercer metal plateado para España llegó de la mano de la selección española femenina de baloncesto. El conjunto dirigido por Lucas Mondelo brilló durante todos los Juegos y acabó conquistando una plata que supo a oro. También vimos la bandera española izarse en segunda posición gracias al conjunto español de gimnasia rítmica. La selección española completó una actuación espectacular y consiguieron otra medalla de plata, que podía ser perfectamente de oro. Felicidades a todas las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.